Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Pero no es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tengo que tener con mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que te pido, no quisiera que Pase tu día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que te pido, no quisiera que Pase tu día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo Vente, vente, vente No es algo diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Me sale de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sé cómo tenerte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Vente, vente, vente Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que te pido, no quisiera que Pase tu día y no te vea al amanecer Vivo mensajes Todas las noches Pero los borro Quedar el libro Y ese maltrato Me conmelo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No quieres humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero por traer Estás allá donde te extraño Si hicieras me dices Que vuelvas, que vuelvas Quieres estar aquí, aquí Donde te quiero Pero por traer Pero por traer Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa Y abajo me pesa Me dicen Que vuelvas, que vuelvas Saca a mi cuerpo El alma le devuelvas Quieres estar aquí, aquí 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 ¡Gracias!